Bien, hablamos con los intelectuales, hablamos también con Julio Contegrán sobre el tema de Moyano y esta tensión que provocó la Iglesia, y tensión, digo, no sólo con el gobierno que lo provocó, sino también dentro de la propia Iglesia, porque fue un sector de la Iglesia, hasta donde se sabe, el que cometió estos hechos, el que decidió apoyar a Moyano con gestos y con palabras en algunos casos también. ¿Por qué digo un sector de la Iglesia? Porque me consta que hay otros sectores de la Iglesia que son muy críticos con esta posición, que tuvieron sobre todo dos obispos, Monseñor Jorge Lugones, que es presidente de la Pastoral Social y que le recibió a Moyano el mismo día que el juez Carsoglio, del que hablábamos con Contegrán recién, tenía que decidir si lo metía preso o no a Pablo Moyano por pedido del fiscal. Y después Monseñor Radizani, Agustín Radizani, que es el obispo de Mercedes Luján, que tiene en su territorio, digamos, la Basílica Luján, y que prestó la Basílica para que se haga un acto donde, dicen algunos, estaba el peronismo, no estaba el peronismo, ahí estaba el kirchnerismo y los gremios de Moyano, amigos de Moyano, con los dos Moyanos incluidos, eso era lo que estaba ahí. Con un discurso escuménico, dijeron que esto significa que había, no estaba solo la religión católica, sino también los judíos, los musulmanes, evangélicos, con un documento que, bastante crítico del gobierno, yo diría, casi pidiendo cambio en todo, inclusive en el tema de la justicia, desde ya pidiendo el cambio del plan económico, y de la justicia diciendo que la justicia había tomado como idea que para que haya justicia tenía que eliminarse el principio de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Cosa que es un principio de la Constitución en Argentina, esto es imposible eliminarlo porque un gobierno quiere eliminarlo, esto no es así. Pero a este grado llegó, en la primera fila, dos personas, como el señor Hugo Moyano y el señor Pablo Moyano, que juntos, padre e hijo, agrupan ocho causas penales en la provincia de Buenos Aires, y ninguna por ser dirigente sindical. Ninguna por ser dirigente sindical. Todas son por cuestiones penales, es decir, unas, al caso de Pablo Moyano, se lo investiga por manejos, asociación ilícita y lavado de dinero, en el club independiente, ni siquiera en el sindicato de camioneros. A Hugo Moyano sí se lo investiga el sindicato de camioneros, pero por los manejos de los recursos, no porque defiende a los trabajadores camioneros, sino por el manejo de los recursos, porque terceriza mucho de las prestaciones que necesita el sindicato en manos de empresas que son propiedad de su pareja en este momento, de Liliana Zulet. Esto es, digamos, lo que pasó. Ahora, la Iglesia ha tenido, históricamente, la vocación de tender puentes o de preservarse como constructora de puentes entre sectores que se pueden enfrentar muy duramente, y que, bueno, la Iglesia actuaba como fuente de conciliación. Incluso eso pasó, acuérdense, en el 2001, cuando la Iglesia hizo el diálogo argentino con todos los sectores antes de que estallara la crisis. En este caso, la Iglesia dinamita ese puente eventual, la preservación del puente, porque, digamos, se coloca del lado de un sector. Se coloca del lado de un sector. Vuelvo a decir, por un sector de la Iglesia, no por todos los sectores de la Iglesia. Por supuesto, esto llevó a muchas aclaraciones. Una vez que el señor Pablo Moyano se dio el lujo, obviamente, es decir, que ese acto del sábado en la Basílica de Luján solo podía tener la venia del Papa si no nos hubiera hecho. Nadie se puede sorprender por esto. Pablo Moyano y Hugo Moyano se iban a jactar del apoyo del Papa si los obispos argentinos le daban el lugar y la oportunidad de que se jacten de eso. Hoy, dos obispos, el propio Radizani y después el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Ojea, que es la autoridad máxima de la Iglesia, tuvieron que salir a aclarar que el Papa no sabía nada de esto, que nunca tuvo ningún pedido de autorización, ni nadie le avisó nada. Inclusive, Monseñor Ojea dijo algo más. Ni siquiera él, como presidente de la Conferencia Episcopal, había sido informado previamente de esta misa. Todas estas aclaraciones son muy buenas. Pero ¿saben qué? Las aclaraciones siempre, siempre llegan tarde. Chau, hasta el lunes.